Ya, 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 ya lo hacen Bye Güey, vamos a ver los otros tres, gorda, como siempre No, Saman, no, joder Siempre tiene que haber fallas, gorda Acabo de meter el bus y se acaba de irse En serio, güey, no, güey, gorda Güey, estoy bien salado a la verga, güey, estoy bien salado Te lo juro, güey Y el perrito, esta pima Emiliana, está jugando Emiliana, Fortnite y el perrito No, es más, si gana México, pa Si gana México Tranquilo, tranquilo, piensa, chato, piensa Si gana México de uña, pa Si gana México de uña, gorda Hacemos un sorteo de 5.000 test en corto, güey Si gana México de la Copa Mundial, güey, en corto, güey Es más, 10.000 test en corto, güey, hagan clic de uña Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Opa Los bombe, perro, güey Su puta madre, güey O sea, yo también la como, gorda Yo también la como entera, güey Amable se escucha bonito Amable, gorda, gorda ¿No te gusta? Sasha Gray, ¿cómo ves? ¿Cómo se llama las dos manos, gorda? ¿Chopero de Flushion? ¿Otra cosa se llama? ¿La de suerte de dos manos? ¿No? ¿Slayer Destruction, gorda? Slayer, papa, Slayer, gordo, Slayer, gordo, Slayer, pa ¡Oh! ¡Lol! No, güey, me confundí como puto en mi punto nombre, güey, en amarillo, güey No mames, gordo, güey Armando, ¿cuánto te mide la armata, gorda? Eh, uy, gordillo Hasta la rodilla, papa, hasta la rodilla de miña, gordo, gordo, pa Y ahí, gorda, güey, y no gasté ni una pota, hermano, güey Es una locura, bro Es una locura eso, güey ¡Ay, gordo! ¡Casi me voy, pa! ¿Puye cómo se llama, mano? Este... Movil la camión, está gorda, que mañana va a haber un evento, pa A ver la... ¡Ay, no puede ser, gordo! ¡No puede ser, gordo! ¡Ah! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Me voy a ir, gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Aaah! ¡Madre mía, pa! ¡Ay! Carnal, muchas gracias por todo el apoyo que me da siempre, carnalito y yo. Sabroso, pa. ¿Te pareces tu imagen, carnal? De uñita, pa. Felicidades, hermano. Pasa la bombita, hermano, y te suelo mejor, carnal. Espero algún día conocerte. Sabroso, y bien. Vamos, recho, pa. De uña. Sabroso, pa. De uña, pinche y hermoso. ¡No! ¡Gorda, no mames, me hice red AOL y me mataron y de todos modos se me cayeron las cosas que mamaron. Pues sí, Beto, güey. Si eres red, cabrón, y obviamente que te pongas pinche AOL, pa, se te va a caer todo, cabrón. ¿Por qué es red, güey? ¡Puñetas! ¡Pinche perro, güey! ¡Ah! Vale, pa, vale, 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 ya. Ya, pero ya. Ya, ya, ya sé cómo. ¡Ja, ja, 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 ja! Sale, pa, sale, gorda. ¡Galajá, dejátela, 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 ya! ¡Felicidades, salud, el enchilote, loco, pa! ¡Ahora sí te vas a morir relajado, güey! ¡Ahora sí te vas a morir, gorda! No te hubiera podido salvar, gorda. Pero no sé qué pasó, güey. Que Dios salió, güey, y te salvó, güey. ¡Perga, güey! Me debes la vida, cabrón. ¡Por eso, gordo! ¡Por eso me debes 250 test este de relajado! ¡Un corto, güey! ¡No, güey! ¡De pana relajado, güey! ¡De pana, pa! ¡Gordo, qué haces sin vida, cabrón! Te lo juro, relajada, güey. ¿Qué es eso? ¡Se ve refiesto, güey! ¡Ahora me vi las cosas, gorda! ¡No, güey! ¡Ahora me vi las cosas, gordo, güey! ¡Mira! ¡Es que, güey! ¡Ve, ve, ve, ve por esto, güey! ¡Ve todo tapado todo mi casa aquí, güey! ¿Va a dar frío o qué? ¡Ahí, mira! ¡Ahí eso marca el pelo ahí, gordo! ¡No te sabes, gordo! ¡Esa cosa, güey! ¡No va aquí, güey! ¡Ahora me vi las cosas, papi! ¿Te repasé? ¡No manches, gordo! ¡Corre! ¡Tigre, córrele, gordo! ¡Yo tengo pastel, gordo! ¡Cuérame, cuérame, cuérame, cuérame! ¡Ven, ahorita a mí ya, güey! ¡Ay, no me eché pastel, güey! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, güey! ¡No me eché pastel, güey! ¡Porque lo vi a tigre, güey! ¡No, sí, sí! ¡Pero lo vi a tigre ya que regreso, güey! Y llegó el momento de comer para ya usted sabe lo que es que se hace ¡Vamos, a orar! Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús te pido, Señor, para que siempre haya provisión y perrarina en la cena hasta que sobre y abunde, Padre bendice a los perritos que no tienen que comer en esta hora y a todo el mundo y al de la esquina también aunque me tiró a morder en el nombre poderoso del Señor Jesús ¡Amén y Amén! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!